Tierra Caliente ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé Te hice pasar mala vida yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valoré Si por eso te fuiste perdóname Moriré Si no vienes esta noche moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Cuatrocientos mil veinte años lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Vuelve, vuelve Y es que te quiero chiquilla Tierra Caliente Te fallé Te fallé Te hice pasar mala vida yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valoré Si por eso te fuiste perdóname Moriré Si no vienes esta noche moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Lloraré Cuatrocientos mil veinte años lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Te esperaré Nos vemos en el próximo día Lloraré 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 Gracias.